¡Hola, Chloé y Tami! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡El mundo de Claudette! ¡Yo soy Claudette! ¡Y estoy esperando a Janet! ¡Sí, amiguetes! ¡Mi hermana gemela, Janet! ¡Viene a pasar unos días a casa! ¡Porque tiene vacaciones en su internado de niñas repelentes! ¡Digo, inteligentes! ¡Quería decir inteligentes! ¡El caso es que tiene que estar a punto de llegar! ¡Pero antes de que llegue, os tengo que decir algo súper! ¡Mega, mega, mega, mega! ¡Como muchos ya sabréis, el 7 de marzo se hará la venta a mi primer libro! ¡Suscríbete de temer! ¡Que nos ha quedado, nos ha quedado magníficos! ¡Mirad! ¡Aquí estoy yo! ¡Mi madre luna, mis abuelos, Hortensia, Janet y papá! ¡Es que encima es chulísimo! ¡Mirad qué bonito! ¡Es que las ilustraciones son geniales! ¡Están súper bien hechas! ¡Wow! ¡Es chulísimo, eh! ¡A mí me encanta también porque... ¡Ahhh! ¡Me encanta porque al ser un color negro destaca un montón! ¡Y está muy bien! ¡Ayer está giro! ¡Y es chulísimo, eh! ¡Está súper guay! ¡Es que de verdad me flipan las ilustraciones! ¡Me encanta! ¡Pero es que además es súper divertido! ¡Nos hemos ido toda la familia, abuelos incluidos! ¡A visitar a Janet a su internado de Londres! ¡Y cinco de camis la he liado! ¡Pero que conste que no ha sido la única! ¡Que la he liado yo! ¡La ha liado mi hermano! ¡La ha liado mi madre! ¡Hasta Lulita la veo! ¡Oh no! ¡Resumiendo! ¡Que el viaje ha sido un desastre épico! ¡Pero eso sí divertidísimo! ¡Y las ilustraciones son lo más! ¡Mirad! ¡Aquí estoy yo! ¡Que soy igualita igualita! ¡Aquí sale mi familia! ¡Janet! ¡Y también tiene viñetas de cómic! ¡Mirad! ¡Guau! ¡Hemos añadido al libro un diccionario y no de cambio! ¡Por la definición de anula de las palabras raras que yo solo decí! ¡No me digáis que no mola! Bueno, si os ha gustado el libro... ¡Y también un super like para que yo lo sepa! Y ya sabéis, a partir del día 7 lo podéis encontrar en Amazon y en todas las librerías de España. Aunque ya está en prevento. Así que daos prisa, porque el sábado 9 de marzo vamos a tener nuestra primera firma de libros de Martín Oma. ¡Aquí abajo os vemos todos los detalles! ¡Ya os estaré esperando para firmar ese libro y daros una chucha súper importante! De todas formas, estad muy atentos a Instagram, porque veré recordando para que no se olvide... ¡Oh! ¡Janet! ¡Hola! ¡Hola, Janet! ¡Pasa! ¡Bienvenido a nuestra nueva habitación! ¿Ah? ¡Madre mía, Claudette! ¡Cuánto trabajo tiene tu pobre profesora de inglés! ¡Ay! ¡Yo también me alejé un montón de verte, oye! Bueno, pues esta es la casa nueva, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¿Ah? ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy bailando flamenco! ¡Cómo te has puesto a tocar las palmas! ¡¿What?! ¡Estoy llamando al mayordomo! ¡Al mayordomo! ¡Yes! A ver, Janet, que me parece que las alubias son esas raras, que os dan para desayunar el nombre que han afectado el cerebro. ¡Oh, no! ¡Tú eres Janet, el mar del poder, hija predilecta de Margarita y segunda de adulto! ¡Vamos, que no has tenido un mayordomo en tu vida ni no vas a tener! ¡Pues mis amigas del internado tienen todos mayordomo! ¡Pues a lo mejor deberían plantearte cambiar de amiga! Bueno, ¿dónde está mi habitación? ¡Vamos, sube, que te llevo! ¡One moment! ¿Es que tampoco tenemos ascensor? ¡No! ¡No, hija, no! ¡Tenemos escaleras automáticas! ¡Tú subes los escalones y el cuerpo te sigue automáticamente! ¡Vamos! ¡Vamos, diariado! ¡Ay, qué si sudo! ¡Se me ingresó el pelo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Yo estoy aquí! ¿Preparado? ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ay! ¡Que no! ¡Va, ahora sí, dale! ¡Venga! ¡A! ¡Dé! ¡Tú! 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 ¡Wow! ¡Esta es la habitación! ¡Claro que sí, guapi! ¡Ha quedado churrísima! ¡A! 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 Es un poco pequeña, ¿no? Mi habitación del internado es mucho más grande. Y triste, esta es mucho más bonita. ¡Ja! Bueno, no está mal. ¿Y por qué hay aquí una foto gigante tuya? Es que además de tu habitación, también es la habitación de juegos. Así que se nos ha ocurrido poner mi Nancy y el cartel. ¿Tú tienes una Nancy? ¿Sí? Pues vaya, habría sido mucho mejor que hiciera una Nancy Janet, no una Nancy Clodet. ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Entonces, aquí están nuestros juguetes. Y este libro... ¡Es mi primer libro! ¡Y también tienes un libro! ¡No lo entiendo! Hubiera sido mucho mejor que yo hiciera un libro. ¡No! ¡Eso es verdad! ¡Manual plástico para ser una pija insoportable! ¡Lo veo, lo veo! Y supongo que este será mi armario. ¡No! ¿Más juguetes? ¡Ay! ¿Y más Nancy's tuyas? ¿Y dónde pretendes que guardes mi ropa? ¡Chica! ¡Que te hemos dejado un hueco para que guardes tu ropa! ¡Tampoco exageres! ¡Mira! ¡Aquí tienes el vestido que te dejaste la última vez! ¡En fin! ¡Tera fin! ¡Vamos a ver mi cama! ¡Bueno! ¡El colchón puede pasar! ¡Mmm! ¡Pero estos cojines no son nuevos! ¡Ah! ¡Pues no! ¡Los hemos reciclado porque quedaban bien con la habitación, hija! ¡Hay que ver lo que te gusta gastar! Y aquí hay más juguetes, ¿no? ¡Sí! ¡Nuestra colección de Nancy's! ¡Wow! ¿Y qué es eso de hoy? ¡Ay, sí! ¡Son las cartas de algunas claretas, Miss! ¡Mira qué bonitas! ¡Aquí molas! ¡No entiendo por qué tienen que estar ahí! ¡Si están para ti! ¡Porque la habitación de juegos es de las dos! ¡Y además en algunas también sales tú! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Aaah! Además, es que mis claretas también se dibujan súper bien! ¡Y en esas estanterías de ahí, ¿qué has puesto? ¿Más muñecas? ¡Sí! ¡Y aquí arriba! Tienes una ruleta ¿Y para qué quiero yo una ruleta? Imagínate Que no sabes qué rampa ponerte Pues girar la ruleta Y ella decide por ti Es súper práctica Oye, ¿y por qué no tengo escritorio? Pues básicamente porque no lo necesitas Que ya estudias bastante En el sinternado para cerebritos Solo falta que para cuatro días Que estás en casa Te pongas a estudiar Pues claro que me voy a poner a estudiar ¿What do you think? Si no estudio, me bajaré la media Y si me bajaré la media Puedo dejar de ser la primera de mi clase ¡Oh my God! Janet, siendo una segundola I can't believe No te preocupes Que yo te dejo mi escritorio Total, para el uso que le doy Bueno, venga Deja de quejarte ¿Qué te ha parecido la habitación? ¿A qué mola? Bueno, se puede mejorar Pero no está mal Que no está mal, dice ¡Es chulísima! Por lo menos no tengo que seguir durmiendo contigo ¿Lo ves? Todas son ventajas En fin ¿Me enseñas el resto de la casa? Vale Clarita Miss Voy a enseñar el resto de la casa a mi hermana ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Mua! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Gracias por ver el video